¡Gol! 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 La pelota de Boca Negra García al medio Centro buscando a Aldo de primero El Indio a la costa De la clasificación Hasta el 94 Ojo que está habilitado Aquí está habilitado Duarte Qué peligro aquí Duarte enganchó Pues al tercero Al marco Gol Avanzando el equipo Pita Pasa por la brecha Perlaza Viene Elvi Viene el centro Pasado al segundo palo Duarte de cabeza Al arco ¡Arriba está! Vuelve y juega al área Al cabezazo lindo Doble cabezazo Dentro gol Candelo y el centro Pasado para asegura El golpe de cabeza Al medio Rodja de go que va por ella, va a rematar, ¿a quién le queda? ¿a quién le queda? Venía Rivera, desde el fondo intentaba salir Barranquilla, le quedó aquí, señoras y señores, Colosso. Pelota arriba, el segundo. Pelota arriba, el segundo. Gol, 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 gol. Omar, tu, ar. Paren, apunten, ¡Fuego! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!